Damas y caballeros, con todos ustedes, el payaso, el músico, el actor, el sex símbolo aragonés, Pepín Banzo, el agitador. ¿Qué locas ideas intentará sacar adelante? Ya lo están viendo en Agítese Antes de Usar. La agitación de hoy va a ser impresionante, va sobre los remedios naturales. ¿Os acordáis de Chumar y Alfaro, el mozico este que bebía a pis en ayunas? ¡Qué guarra, dama grande! ¿O de la botica de la abuela? Mira, hablando de boticas. ¿Me da un trago? Sí, hijo mío, tira. No sé cómo vas a ir a casa con tanto trago. ¡Qué bueno el moscate en leinzón, eh! Pues mejor es el del pueblo mimario que recosenda. Eso sí que son remedios naturales. Y lo demás, tontada. Y la pajarilla. Pues estas y otras muchas cosas vamos a aprender hoy en los remedios del abuelo. No sé ni lo que soy ya. Estamos en el mercado central, en un puesto que tienen de todo. Dime cosas que tengan los productos que vayan bien al organismo. Mira, el pepino que tienes allí, ese te puede valer para el cutis. Te lo pones en la cabeza, en el cutis, y te se queda nuevo. Para el pelo también me saldrá algo, ¿qué? Igual te sale el pelo también. Y el aguacate. Una mascarilla de aguacate. Con este te sobra. Te haces una mascarilla para el pelo o para la cara y te dejas y te arrugas. Voy a parecer David Sancho, con un tupey. Ya veis, lo vais a flipar. Esto va bien para el cutis, me dicen, ¿no? Está la mayor tontada que he hecho yo en mi vida. Poner a un hombre por la calle pepino. ¡Ay, qué fresquico está, qué bueno! ¿Cuántas horas tengo que llevarlo? Una horica. Coged un pepino, por donde amarga, se corta y, oye, los puntos negros, mira, ni uno ni medio ya. Esto me han dicho que va muy bien para el cutis, lo del pepino. ¿Habéis probado esto vosotras? No, nunca. ¿Parece buena idea o...? Sí, sí, está bastante bien. A mí me da un poquito de asco, pero bueno. Te da un poco de asco. Sí. Si se te caen los moquillos te caen adentro, ¿no? Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo desde atrás tampoco. ¿Cuántos ratos de cámara tenemos? ¿Dos horas? Vale, pues venga. Esto va bien para la circulación, mejor que un guardiado. La naranja es un cítrico que tiene vitamina C. La vitamina C para todo, como el limón. Para la alergia, yo que tengo alergia a todo. ¿Y los pimienticos estos, rojos estos, para que va bien esto? Para la almorra, ¿no? La madre del cordero, ya verás, ya. Dime para qué vale el bacalao. No hace falta ni que te pongas botos en la cara, porque te rejuvenece si lo comes. Bacalao, 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 bacalao. ¿Qué me puedes contar de la miel? Uf, que se beneficia para todo. ¿Para todo? Para todo. Hasta para la impotencia, si tienes. Bueno, esto de momento yo no lo voy a necesitar, creo. ¿Esto qué es esto? Esas son las vallas de goji. Vale, para dolores de cabeza, para zumbidos, de oídos, para el espermatozoide del hombre. ¿Cómo es decir goji? Lo de espermatozoide, ¿cómo se llama esto? Vallas de goji. El propóleo. Es desinfectante, antiinflamatorio y antibiótico a la vez. Veo que tenéis también el lujo de miel. ¿Esto es para alegrar el alma? Para hacer la digestión. Para eliminar el colesterol. Sí, para el colesterol, para el cerebro, para el corazón, para bastantes cosas. Tiene muchas propiedades. Para el corazón, pero rollo amor o salud. A cada uno da lo que lo quiera usar. Aunque por la diabetes es mala. ¿Sabe usted algún remedio? Hay muchas cosas para el dolor de bola, pero es que aquí no hay. El cedrillo que se duerme, que antes los árabes hacían la anestesia para sacarte las muertas. ¿El cedrillo? Cedrillo se llama. La quina era para las heridas y era el antibiótico que también lo descubrieron aquí en estos países, sí. Dame dos tortitas, anda. ¿Para qué es buena la carne? Es buena para todos, sobre todo para mí. Contra más come la gente, pues mejor, ¿no? ¿Y lo comes tú? Como de todo, bolas, tortetas, morcillas, rabo, de todo. ¿Pero por qué les de mala raza? Me tocará como a mí que me pongo así, es como no lo comería, nada. En concreto el chorizo es bueno para el colesterol, lo hace subir una barbaridad, lo cual, oye, es bueno para algo, ¿no? Para el colesterol, pues para el colesterol. Esto que dicen de poner una chuleta para un chichón, ¿funciona? Una hostia y tú te pones un chuletón o cualquier cosa y luego te lo comes. Que aprovechen las tortetas. Gracias. No, no, Pepín, que te aprovechen a ti todos los remedios caseros que te han dado. Ya verás lo bien que te sientan en la segunda parte. Y quita ese pie. El agitador continúa haciendo de las suyas. ¿Cuál será el desenlace de la misión de esta semana? Lo veremos ahora mismo en Agítese Antes de Usar. El desenlace. Con el agitador el frotar se va a acabar y otros remedios caseros con la abuela y entre amigos. ¡Dale, Pepín! Estoy preguntando a la gente si saben remedios naturales. Remedios naturales como el programa que es de la botica de la abuela, para no roncar. El de los granicos, ¿qué le estamos diciendo? Este, mira, este que llevo aquí, por ejemplo. Pues eso mi abuela nos ponía un tomático abierto, nos lo pegaba ahí, le ponía una esparadilla y a los dos días tenía el grano desaparecido. Pues a por tomates que voy. Oye, pero la vida es de otra manera. ¿Qué tal me queda, señora? ¿Me queda bien? Estás arrebatado. La plata se frota con bicarbonato y queda estupendo. Bueno, esto de aquí no es plata, pero igual también podría limpiármelo así. También, también. Me han dicho que uno de los mejores remedios para quitar los hongos de los pies es el ajo. Pues alá. Vamos allá. Es un poco guarrada, pero a mí me han dicho con ajo... Oye, pues sí, ¿eh? Se me ha quedado como dedito de un niño. Bueno, el ajo es muy bueno para el champiñón, champiñón de pie. Vamos a poner en práctica lo que me han dicho del vino tinto. Nada, ahí bien, así. ¿Esto se va a ir bien, esto? No. Me han dicho que lo que te va a hacer es restregar, restregar bien. Vinagre. Ahora ya se lo han manchado, ¿eh? Restrego un poco más, ¿vale? Pero se va o no se va. Ha quedado un poco guarro esto, ¿verdad? ¿Me lo lavas tú? Bueno. Venga, hasta luego. Para las hemorroides, un trocito de hielo. Te da mucho gustico el culo, muchísimo. Te da mucho gustico el culo. Hombre, te vas con el escoso. Estamos haciendo remedios naturales para ir al váter de manera rápida. Me han dicho que lo mejor es que me beban un litro de vainilla y una coácola. Luego tengo que removerme y voy al váter seguro. ¿Me cojo? ¡Vale! ¿Ya la me vas a beber esto? ¿Tú llevas trampa? No, 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 nada. Yo lo he tomado y no lleva nada, ¿eh? Estaba abierto ya. Que no, bueno, lo he abierto ahora. Mira cómo suena, mira cómo suena, mira cómo suena. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es una guarrada o...? No, una guarrada no, es una calipollida. ¿Te acuerdas tú de la botica de la abuela? Sí, sí. ¿Te acuerdas que hacía una guarrada muy grande que bebía pis? Entonces yo, mira... No sé de qué me hablas porque no la vi. ¡Ah, chico, no! Eso es cerveza chío. Es Nesty, Nesty. Un estivo, algo parecido. Y nos está vendiendo la moto. ¿Sabes que para secar las rijas de los ojos, eso que te lloran tanto, metes una sargantana en un tubico y cuando la sargantana se muere y se seca, la rijas del ojo se te ha secado. Para los piojos, para los piojos, para los piojos, esto me interesa. Cruz verde con colonia nenuco, lo que sea para que no huela a la cruz verde, se va echando como una colonia y encima que los expulsa no se cogen tampoco. El del pelo, ni mascarilla ni nada, ni crema ni nada. Te lavas la cabeza bien lavada y luego con vinagre y agua y te queda el pelo como la seda de bien. ¿Y vale para todo tipo de pelo? ¿También en el sobaco me puedo echar a vinagre? Vamos a poner en práctica todo lo que las amables ancianitas me han ido contando esta mañana por la calle. A ver quién empieza. Qué sensación, más guarra. Qué fresco. Tomático, el tomático va muy bien. Dame un poquito también por la frente, a ver si me sale tupe. ¿Sueles untar cebolla, gente? Muy a menudo, la verdad. ¿Qué me vas a echar? Esto es lo que mejor va para el pelo. Ya lo decían los romanos, allium et aqua. Ajo y agua. ¿Qué me pones? Plátano. Me han dicho que me lo dejé un mes. Y ya me sale pelo y de todo. Bueno amigos, ha sido un programa cargado de sensaciones, pero me voy a lavar la cabeza con un champú graso, porque lo llevo muy graso. Tenemos aquí a la persona que me va a ayudar a lavarme la cabeza. ¡Échame, échame agua! ¡Vale, dale ahí! ¡Dale! ¡Dale, cariño! ¡Qué fría! ¡Métete la cadena toda! ¡Sí, sí, hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no se me va a jabón, bro! ¡Qué fría! ¡Hostia, qué fría! Oye, pues parece que ha surgido efecto, ¿eh? ¡Qué pelazo! En fin, las abuelas son unas sabias. Las abuelas y chumarían al faro. ¡Qué pelazo, eh! ¡Hasta luego!